Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar de la diferencia entre el indefinido y el imperfecto, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo podemos usar estos dos tiempos para contar una historia, para hablar del pasado. Yo os voy a contar una historia mía, una historia de cuando yo era pequeño, y en esa historia yo voy a utilizar estos dos tiempos, el indefinido y el imperfecto. Y vosotros tenéis que pensar por qué uso un tiempo o por qué uso el otro, ¿de acuerdo? Y al final de la historia estoy seguro que vais a entender muy bien cuál es la diferencia entre estos dos tiempos, ¿de acuerdo? Venga, escuchamos la historia. Yo tenía unos 10 años, más o menos. Vivía en un pueblo muy pequeño. Vivía con mis padres. Y cerca de la casa de mis padres estaba la casa de mi abuelo. Era una casa enorme, con muchas habitaciones. mi abuelo era profesor, era maestro. Era muy viejo y ya estaba jubilado. Pero antes, de joven, él había sido maestro. Enseñaba ciencias en la escuela. Trabajaba con niños pequeños de 10-12 años. Y en casa, en su casa, tenía una biblioteca enorme, con muchísimos libros, cientos de libros. Porque a él, a mi abuelo, le gustaba mucho leer. Pasaba las horas leyendo. Y a mí, cuando yo era niño, también me gustaba leer. Me gustaba leer mucho. De día, por la tarde, iba a la escuela, jugaba con mis amigos. Pero por la noche, iba a mi habitación y leía. Leía muchas horas. Pasaba mucho tiempo leyendo en mi habitación. Bueno, y a mí me gustaba mucho ir a su casa para leer. Y un día, un día encontré un libro fantástico. Era la historia de la literatura universal. Era una colección de párrafos pequeñitos de libros clásicos. Había un párrafo que me gustó mucho, un texto que me gustó muchísimo. Hablaba de un joven, un joven ruso, un estudiante ruso muy pobre. Era muy, muy pobre. Y decidió, decidió matar, decidió asesinar a una vieja. Que era vecina suya y que tenía dinero escondido. Decidió matarla, asesinarla, para robarle el dinero. Y aquel párrafo era la descripción de este asesinato, de la muerte de esta mujer, de esta vieja. Y estaba muy bien escrito. Bueno, para mí fue un descubrimiento. Fue algo apasionante. Y muchos años, muchos años después, yo quería encontrar este libro, pero no sabía qué libro era. Yo no recordaba el título, no recordaba el autor, no sabía si era español o si era de otro país. Pero siempre recordaba que yo quería leer este libro porque aquel párrafo era fantástico. Me había gustado muchísimo. Bueno, entonces, pasaron los años. Fui a la universidad. Empecé a estudiar psicología. Y en psicología, en mi clase, conocí a un chico. Un chico que se llamaba Antonio. Y a Antonio, a Antonio también le gustaba mucho leer, leía mucho. Y un día, hablando de libros, le dije de este libro, le hablé de este libro que yo había leído de pequeño, que no sabía el título, y él me dijo, pero hombre, si es un libro famosísimo. ¿Cómo que no lo conoces? Es un libro de un autor ruso, de Dostoyevsky. Y se llama Crimen y castigo. Y yo, oh, no sabía nada, no sabía nada de autores rusos, no sabía nada de Dostoyevsky. Había oído hablar de este libro, pero no lo había relacionado. Y entonces él me dijo, bueno, ven, ven a mi casa, porque yo allí lo tengo y te lo puedo dejar, te lo puedo prestar. Y efectivamente, fui a su casa, me dejó el libro, lo leí, me gustó muchísimo, es un libro fantástico, y Antonio y yo nos hicimos muy amigos. Salíamos juntos, yo iba muy a menudo a su casa y creo que fue, creo que fue en su casa cuando vi a María por primera vez. Creo que fue en su casa. Ella tenía unos 18 años y estudiaba, estudiaba filosofía, sí, estudiaba filosofía. Y bueno, bueno, esto es otra historia. La historia de cómo conocí a María y qué pasó después, la contaré en otro vídeo. Bueno, y esta es la historia de mi abuelo y la historia de cómo empecé a amar la literatura y amar los libros. Y bueno, ahora, después de la historia, ¿entiendes la diferencia entre estas dos frases? Si yo digo, fui al cine o iba al cine, ¿entiendes cuál es la diferencia? Espero que sí, después de mi historia. Y si quieres seguir practicando, si quieres seguir practicando, puedes ir a nuestro blog, donde vas a encontrar algunos ejercicios y algunas actividades extra para seguir practicando un poco la diferencia entre estos dos tiempos. Voy a dejar el link aquí debajo, ¿de acuerdo? En la descripción del vídeo. Puedes ir al blog y hacer más ejercicios. ¿De acuerdo? Venga, ¡hasta luego!